Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más, hoy estamos en otro tutorial de The Machine en este aprenderemos a conseguir todas las mejoras elementales de la Wonder Weapon de este mapa así que sin nada más que decir, empecemos Lo primero que tendremos que hacer, como siempre, es abrir la electricidad y construir el Pack-a-Punch tutoriales arriba a la derecha también es recomendable conseguir la Wonder Weapon que también tendréis un tutorial arriba y necesitaréis para este tutorial primero de todo comentar que hay dos mejoras que no requieren de realizar los dos primeros pasos del easter egg del mapa pero no son las mejores mejoras para estas dos primeras mejoras, la de ácido o tóxica y la de hielo que no requieren de estos pasos tendremos que hacer lo siguiente para la de ácido será lo siguiente con la Wonder Weapon tendremos que succionar una pieza que encontraremos fuera de los límites de Natch luego tendremos que irnos a la sala del Deadshot Daikiri en la parte inferior cerca de donde se encuentra la bebida y colocar allí esa pieza el siguiente paso lo podremos hacer con o sin esta pieza colocada ya que va completamente independiente de ella por lo que recomiendo aprovechar la primera oleada de perros para llenar el recipiente de gas tendremos que matar a un perro muy cerca de esta máquina para que succione el gas y lo deposite en el recipiente que le hemos colocado de nuevo repito no hace falta que este recipiente colocado para que la máquina succione el gas cuando tengamos este recipiente lleno de gas podremos cogerlo, llevarlo y colocarlo en la caja donde encontraremos la mejora que está pegada en la parte exterior de una pared de Natch en la zona del accidente del avión una vez colocada tendremos que disparar el recipiente que hará que podremos abrir la caja e introducir la mejora a nuestra Wonder Weapon para la mejora de hielo tendremos que hacer lo siguiente con un disparo de la Wonder Weapon sin mejoras tendremos que tumbar una caja que hay en Natch de esta al romperse en el suelo saldrá un frasco que tendremos que coger ahora tendremos que hacer que uno de los zombies de elite tóxicos dispare un hongo que hay en un árbol del pantano cuando lo haga este se volverá azul tendremos que colocar el frasco debajo de este hongo para que caiga su savia y se llene del todo cuando esto ocurra podremos volver a coger el frasco ya lleno y llevarlo a la sala del Speed Cola donde encontraremos la caja con la mejora lo único que nos quedará por hacer es interactuar con la caja y abrirla para así cambiar nuestra mejora o disparo básico actual por la de hielo para las otras dos mejoras la de fuego y la eléctrica tendremos que construir el Aetheroscopio para ello tendremos que conseguir tres piezas que siempre estarán en el mismo lugar pero que para cogerlas en cada partida tendrán un orden diferente de aparición estas piezas estarán en el Dark Aether por lo que tendremos que usar cualquier portal que veamos por el mapa para trasladarnos a él estos portales en este paso aparecerán de forma aleatoria en puntos preasignados pero siempre tendréis su posición localizada en el minimapa con una estrella tendréis un tiempo limitado en el Dark Aether cuando entréis en estos portales pero en ese sentido no os preocupéis ya que podréis coger las piezas de cualquier forma no hace falta que sean todas en una misma teleportación por último si no conseguís coger todas las piezas de una para que aparezca otra vez un portal no tendréis que esperar a nada simplemente tendréis que matar a 25 enemigos para que os aparezca el siguiente portal dicho esto vamos a ver las localizaciones de cada pieza que repito cambiarán de orden en cada partida pero su localización siempre será la misma tendremos una en el spawn fuera de Natch debajo de unas escaleras tendremos otra en la sala de máquinas detrás de uno de los portales de teleportación y tendremos la última en la zona del accidente del avión en la punta de uno de sus motores para construir este aceroscopio tendremos que irnos a la sala de máquinas detrás del pack punch donde habrá una mesa de crafteo lo tendremos que construir y coger ahora tendremos que irnos a la sala donde tenemos el speedcola habrá aparecido un portal que tendremos que acceder cuando estemos en el dark ether tendremos que coger un diario que habrá en una mesa junto a un ordenador cuidado porque en este paso nos aparecerá un élite tóxico especial que es más fuerte y con más vida de lo normal ahora tendremos que interactuar y darles este diario a tres fantasmas en total estos se pueden hacer todos a la vez es decir no hace falta esperar a que uno termine de hablar para ir a activar al siguiente tampoco importa el orden de nuevo si no os da tiempo a hacer todos los fantasmas de una podréis seguir la siguiente vez que uséis el teleport de la sala del speedcola que volverá a aparecer una vez matéis a 25 enemigos la localización de estos fantasmas es justo abajo de donde cogemos el diario en la sala donde encontraremos la máquina de retos en uno de los lados y delante de la mesa de crafteo que hemos usado para construir el aceroscopio cuando hagamos todo esto volveremos al mundo normal y sólo nos faltará ir al ordenador que había junto al diario y e interactuar con él estos como he dicho serían los dos primeros pasos del easter egg necesaria su realización para las otras dos mejoras ahora vamos a ver cómo hacer estas mejoras para la de fuego tendremos que hacer lo siguiente tendremos que irnos al portal del pantano e irnos a través de él y únicamente de este portal los demás portales no te permitirán seguir los pasos de esta mejora sólo este una vez en el dark ether tendremos que irnos a la zona del accidente y cuando se ponga a flotar una parte del avión para revelar un teleport tendremos que disparar a una cajita que encontraremos debajo de esta parte de avión la cual contendrá un fusible que tendremos que coger este fusible lo que tendremos que hacer es colocarlo en una máquina láser que encontraremos en la zona del deadshot daiquiri justo delante de él esta empezará a cortar una caja cuando ésta termina volveremos al mundo normal y ya podremos ir a colocar nuestra mejora en la wonder weapon que se encontrará en una caja encima de un camión en la zona del pantano por último para la mejora eléctrica tendremos que hacer lo siguiente para esta mejora necesitaremos llevar la wonder weapon sin mejorar si tienes ya aplicada una mejora puedes quitártela yendo a la caja de donde la cogiste de nuevo tendremos que ir al dark ether esta vez a través del portal que encontraremos debajo del pack a punch como en la mejora de fuego solo con este portal podremos realizar esta mejora cuando estemos en el dark ether tendremos que succionar tres cristales amarillos cada uno de forma independiente y disparar el orbe de electricidad resultante de cada cristal tres veces a una caja que habrá debajo del pack a punch el orden en que los hagas no importa las localizaciones de estos tres cristales son en el pantano en la zona del accidente justo antes de entrar a la cueva de la entrada de las instalaciones y en la parte superior de natch al lado de la wonder fish fuera del mapa de nuevo lo que tendremos que hacer es cristal por cristal succionarlo llevar el orbe que se carga en el arma hasta la caja que hay debajo del pack a punch y cuando tengamos las tres luces encendidas de la caja poder coger la mejora eléctrica de la wonder weapon y eso sería todo así conseguiríamos todas las mejoras elementales de la wonder weapon espero que como siempre os haya gustado este vídeo si ese es el caso darle un buen like suscribiros y darle a la campanita para más y como siempre un saludo y hasta la próxima adiós y y Gracias por ver el video.